Los concertones de la Red de la Diversidad Ritmo carnavalero, a ver si se animan a bailar por ahí Una morenada que se llama Promesante de Labra Que bueno, está dedicado todos los años en la quebrada, en Jujuy Sube el lunes de Semana Santa miles de sicuris Peregrinando a Labra de Punta Corral Así que este tema está dedicado para todos aquellos sicuris Que suben año a año Promesante de Labra Música 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 Música